¿Qué es la mercadería vieja? Antes del centenario lo vinieron a visitar y les gustó y entonces lo empecé a abrir, el año pasado vino muchísima gente, vinieron colegios y en realidad yo lo empecé a armar en reconocimiento a mis abuelos, a mi papá, a mis tíos que hicieron, su vida pasó adentro de este negocio. Mi papá amaba este negocio, el escritorio, todos, mis tíos, mis tías, ellos, todos los NACIF se criaron adentro de este negocio, nosotras cuando éramos chicas, mi mamá, bueno, se casó hace muchísimos años y también siempre lo disfrutaron. Y mi papá amaba este negocio y yo siempre estuve con él y me lo pasó a mí, entonces en honor a él y a toda la familia, a mis abuelos, a todos, lo empezamos a armar. Y bueno, yo, vino una persona, me lo mostró, sí, vino otra persona, me lo mostró, sí, y después empezaron a venir, a venir, a venir y la verdad que para mí es un orgullo que quieran venir a ver el negocio de la familia NACIF. Lo hago nada más que por corazón, porque me da mucho trabajo mantenerlo y todo, pero lo hacemos, pero nada más. Hoy algunos cuando salían preguntaban cuánto hay que pagar, ¿no? No, no, yo no cobro nada, por favor. A veces me cuesta mantenerlo y lo que yo digo es que me avisen con un poquito de tiempo porque siempre lo limpiamos. Mi empleado y yo lo mantenemos, lo vamos limpiando porque aún que lo sellamos y lo hacemos todo, cuando hay viento entra mucha tierra. Y ahora hay muchas cosas chiquitas, entonces hay que limpiarlo. Pero no, para mí es un orgullo mostrarlo y me encanta que quiera mucha gente venir a verlo. La verdad que cuando vienen siempre me dicen que les encanta, que les gusta y eso es lo más importante. Mostrar un poco cómo era un negocio antes. Porque en este negocio antes se vendía desde un escarbadiente hasta autos. Y eran representantes de General Motors, de Vitrolas y de RCA Víctor. Se vendían productos para el campo, ropa, telas, mercería, talabartería, librería, de todo. Ahí tengo libros donde están los stocks y hay de todo, de todo, de todo se vendía, la verdad. Y tuvieron 40 años con General Motors. Toda una vida. Toda una vida. ¿Cómo ha sido esto, no? De verla a Claudia, no retomar el comercio, pero bueno, reconstruirlo, la historia. No solo la historia de ustedes, la historia, una parte de la historia de Jacobacci. Sí, claro, claro, también, también. Porque mi esposo adoraba a Jacobacci, no quería salir de acá, de Jacobacci. ¿Qué siente cuando viene acá y la ve a Claudia? Además que cuenta un poco la historia, ¿no? Oh, todo lo hizo ella, todo. Es el amor al padre lo que tiene, por eso lo ha hecho todo esto. Se muestra eso, ¿no? Sí. Se muestra el amor. No solo a tu papá, sino también a Jacobacci, Claudia. Sí, sí, por algo vivo acá. Mi familia quedamos nosotras dos y algunos primos nomás en Jacobacci. Y yo sigo viviendo acá porque amo este pueblo. Cuando iba a la primaria le decía a mi papá, vivíamos en Buenos Aires, ¿puedo ir a la primaria en Jacobacci? No, terminé de estudiar allá. ¿Puedo ir a la secundaria en Jacobacci? No, terminé de estudiar allá. Terminé de secundaria. ¿Puedo ir ahora a vivir a Jacobacci? ¿Y estudiar algo en la facultad? Bueno, terminé la facultad y me vine a vivir a Jacobacci. Siempre, siempre me gustó vivir acá. Siempre amé este pueblo, la gente. Y yo, para mí, mi casa es acá. No nací acá, pero mi casa es acá. ¿Notás que a nosotros nos pasó, y de hecho le decía a tu mami, no? ¿Notás que cuando viene gente de afuera, se lleva un pedacito del negocio y le da más vida? Y digo, es como que se esparce eso, ¿no? ¿Lo sentís así? Y claro, porque lo van conociendo. El año pasado, para el centenario, con esas fotos que ponía Rayito, yo mandé una foto de un pedacito y me mandaron un montón de gente a decir que le encantaba. En YouTube también hay un video del negocio que hicieron el año pasado. ¿Te imaginas que para mí es un orgullo que esté en tantas partes y que venga? Vino Mariano Zurur, que es un fotógrafo muy reconocido. Vino y sacó fotos y hizo una nota. Después, para mí, es un orgullo que mi familia esté reconocida a través de este negocio, ¿no? La última pregunta y agradeciéndoles. ¿Qué es lo que más te emociona y te genera como mucha nostalgia cada vez que entras al negocio? Y a veces entro y me parece que veo... Yo no lo conocía a mis abuelos y a mis tíos, así a todos. Pero a veces entro y me parece que los veo a ellos trabajando como era antes. Y eso, bueno, a mí me emociona mucho. También me emociona mucho cuando vienen los chicos chiquitos y ven un montón de cosas. Y dicen, ¿cómo anda? ¿Y esto qué es? Ven el tocadisco y no pueden creer que antes escuchábamos música en eso. La vitrola, ni hablar. Entraron a la oficina y vieron un teléfono con disco. Me dicen, ¿y esto qué es? Y no podían creer que andaba porque aparte anda. Y ellos están abiertos a todos. Entonces se emocionan y a todos les llama la atención. Es muy lindo. También la gente grande. A todo el mundo que ha venido y cuando entraban acá les llamaba la atención cómo estaba todo esto con todas las cosas tan antiguas. Dicen, ¿pero esto qué es esto? Esto es viejísimo. Incluso ha venido gente mayor que me ha dicho, yo venía a comprar acá con mi papá, mi mamá me traía este negocio. Entonces es muy emocionante, la verdad es muy emocionante. Y me llena el alma que se interesa. En el año pasado vino muchísima gente a verlo. Y bueno, yo nunca tengo problema de abrirlo. Cuando me lo piden no tengo problema. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias. planner. ¡Suscríbete!